Música Aquí llegamos a Puerto Rico a comerme viva Roxy, que hoy se te acaba tu carrera muñeca. Música 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 Saludos amigos de En Tu Zona Deportiva. Nos encontramos en el evento Resistencia. Nada más y nada menos que con la brava. La brava, ¿qué tienes que decirle a toda esa gente que te están viendo a través de lentes de En Tu Zona Deportiva? Voy a decirte algo. Doctor Rodríguez, you're an un professional. Y me voy a explicar por qué. Me traes a la leana. Te felicito. Pero usted me puede traer una luchadora, dos luchadoras, tres, cuatro, cinco. Todas las luchadoras de puertorriqueñas. Igual, me da igual. A mí no me importa. Yo ya te dije nombres. Black Rose, Nancy, hasta Raven Marie. Tráiganla aquí a Puerto Rico otra vez de nuevo. Pero a usted le da miedo. Igual que Roxy, haciendo excusas. Ay, pasó un accidente en una lucha extrema. Yo creía que usted era una dura. Y parece que usted es un cobarde. Igual que todos los puertorriqueños aquí en Puerto Rico. Entonces voy a decir esto. Enero 22, en Ground Zero Wrestling, en el aniversario de esta compañía. Tú y yo vamos a conocernos otra vez para la última revancha. En una lucha hardcore, extrema. Traiga todo lo que usted tiene, mamita. Usted va a necesitar que meterse en un sitio bien oscuro en tu corazón para lograr una victoria. Y te lo digo en inglés. A las personas que están viendo esto en los Estados Unidos. I am gonna wipe the floor with you, Roxy. I don't care what you do in this lifetime. But I'm gonna stay with Puerto Rico in the palm of my hands. And I will be the new representation of the women's division in Ground Zero Wrestling. Y al que no le guste, pudresen. Wow, palabras de la brava para en tu zona deportiva. ¡Suscríbete al canal!